Con los pirmigones armados de lanzas, vendrá la lluvia de Troya Narganus, que devastará por completo la ilustre tierra del río. Oye, Virgenia, los griegos frenarán tu cabeza de hermosos cabellos, como los de una tachonada ternera que saliese virgen de los santos rocosos de las montañas. Ensangrentarán tu arcángel, sin haberte criado las melodías de las flautas troyanas, sino junto a tu madre, para casarte con uno de los sinagros. ¿Cómo va a triunfar el rastro del pudor o de la vida allí donde la inquietud es omnipotente, allí donde la inquietud es más fuerte que las leyes, allí donde los hombres no luchan unánimemente, sólo para que no estalle la cólera de los juguetes? He salido de las moradas para superar a mi marido. Mi desventurada hija está bañada en lágrimas. Desde que se ha enterado de que su padre prepara su muerte. Pero he aquí a Jamenón que se aproxima, que proyecta llevar a cabo dos impíos contra sus hijos. Tiempo que encuentro fuera de la morada, hija de la mamá, para decirte, en ausencia de la virgen, cosas que no debe saber una novia. ¿Qué es lo que te parece? Tan oportuno. Salida tu hija de la morada. Ya está todo dispuesto para las bodas. Claramente hablas en verdad, pero no sé cómo calificar tus acciones. Sal, hija, porque ya sabes lo que medita tu padre. ¿Por qué ya no me miras con ternura, llenando hacia la tierra el rostro? ¿Por dónde comenzar a hablar de mis males? ¿Qué es esto? ¿Por qué mostréis todos la misma confusión y la misma turbación? Responde francamente a mis preguntas. ¿No quieres matar a la hija que es tuya y mía? ¿Atreves a acusarme de cosas terribles? No conviene que sospeches de mí. No te turbes. Y respóndeme por lo pronto. Rógame convenientemente. Y responderé a lo mismo. ¡Puesto que te interrogo directamente! ¡Puesto que te interrogo directamente! Respóndeme lo mismo. ¡Tu mismo silencio es una declaración! ¡No te tomes el trabajo de hablar! Pues, me calmas. ¿Por qué voy a añadir a mi desdicha a la judicia de la mentira? ¡Escucha pues ahora! Voy a hablar. ¡Sino ya por enigmas! ¡Y ante todo! ¡Hace de reprochar de esto! ¡De casarte conmigo mal de mi gran, raptándome a la puerta! ¡He conseguido contigo desde entonces! ¡Que tú mismo puedes atestiguar que he sido para ti y tu morada! ¡Una esposa irreprochable! ¡Carta! ¡Además, te he dado tres hija. ¡Y quieres arrebantarme cruelmente una de ellas! ¡Si te preguntase alguien por qué quieres matarla! ¡No! ¡Explote! ¿Qué dirías? Es preciso que hable yo en tu nombre. Pues para que Menelao recupere a Elena Bueno, costumbre sale de vivir a una mala mujer a costa de nuestros hijos Lo más odioso Lo más querido Pero por los dioses no me obligues a ser tu enemiga Dios, serás tú mismo para mí ¡Degoyarás a tu hija! ¿Pero qué plegarias provocarás entonces? ¿Qué pedirás de bueno para ti, degollando a tu hija? Sin duda Un mal retorno Después de haber dejado tan vergonzosamente a tu familia Y yo ¿Qué pediré de bueno para ti? Y ciertamente Sería creer en incensados a los dioses Rogarlos por un paritida Y abrazarás a tus hijos de vuelta en algo ¿Cuál? ¿Cuál de tus hijos va a mirarte? ¿Se has meritado matar a uno de ellos? ¿Has pensado en eso tú solo? Es que no puedes pensar más que en llevar el cetro y en ser estratega Me convenía decir con justicia a los sargianos ¿Queréis navegar hacia la tierra de los troyanos? Pues echad a suertes para ver quién debe hacer morir a su hija Pero no No que seas tú solo entre todos el que ofrezca para víctima a su hija O si no Que menelao mate a mi una causa de su madre Que asunto suyo es Y ahora yo Que he respetado la pelucía Voy a ver deprimada de mi hija Y a qué ha pecado Conservando a la suya en Esparta Será dichosa Responde a esto Y si he hablado bien No mates a la hija que es tuya y mía Y serás cuerdo Es cuerdo conservar a los hijos a la melón Y ningún mortal Te va a decir lo contrario Tu rodilla me pongo Como una rama de suplicantes Mi cuerpo Me ha parido por ti esta mujer No me mates antes del tiempo Es el dulce verla tú No me vuelves a ver las cosas Que hay bajo tierra He sido la primera en llamarte Padre mío Tú me has llamado vieja tuya He sido la primera En estar y recibir cariños dulces Sufrimiendo tus mejillas Con mis manos como ahora Y yo, padre Y ver envejecer En la adulta hospitalidad de mis moradas Revolviéndote los cuidados Que tuviste para criarme He guardado ese recuerdo Pero tú Tú lo has olvidado Y quieres matarme No, no, no Seguro eres el cospero Por tu padre, pero Por esa madre que me parió Y sufre por segunda vez Los dolores del parto ¿Qué tengo que ver yo Con las bodas de Alejandro y Elena? ¿Por qué padre? Ha venido él Para traerme la muerte Unerse, Elena Causa tuya Y de tus bodas Se producen de los apellidos Una grave discordia Estoy Cruelmente afligido Atreverme a semejantes cosas, mujer También por no atreverme Pero tengo que realizarla Matarán en algo A nosotros A nosotros Y a mí Si no cumplo con el oráculo De la diosa Somos impotentes en ello No es medelao quien le obliga, hija Yo No le obedezco Que es preciso que Grecia Sea libre por ti Y por mí Que no sean despojadas de sus mujeres Los griegos Los bárbaros Oh, hija No extranjeras Que de ti Sara me va de tu muerte Compadre huye de ti Y te entrega al Hades Qué desgraciada soy Por haber conocido A la cruel y honesta Elena Me matan Que de con la muerte Impía Que me da un padre Impío Lugiera a los dioses Que no hubiese decidido A alguien en esta Expedición Los salarios No, compasión Del destino lamentable Que no está de parada Lugiera a los dioses Que no los supieses nunca Oh, madre Le pedí una muchedumbre de hombres Es el hijo de la diosa ¿Qué por quien has venido? Los ajenos saltan gritos ahorita ¿Qué clase de gritos? Dímelo Respecto a tu hija Mal presagio es eso Para lo que tienes que decir ¿Tienes que hay que sacrificarla? ¡No! No los contrarí de nadie Tu mismo estado en peligro ¿Pero quién nos haría tocarte? Todos los helenos No te protegía de gente Y todos los mil millones El primero que estaba contra mí Por ella estamos perdidas Decían que me habían seducido estas bodas ¿Qué ha respondido? Que no mataría a la que había de ser mi mujer Era justo en efecto No han podido más que yo sus clamores La multitud es una calamidad terrible Sin embargo Sin embargo te socorreré Combatirás tú solo contra todo ¿No será entonces degollada mi hija? No Por lo menos con mi consentimiento ¿Quién vendrá a apoderarse de ella? Vendrá a mí Esconduirá a Ulises Y cuando se apodere de ella La arrastrará a la puerta Firiéndola por su cabellera rubia ¿Qué tengo que hacer entonces? No te separes de tu hija Escuchad mis palabras Madre Te veo irritada contra tu marido Pero en vano No nos es posible afirmarnos En una empresa imposible Es tal el sueño que moriré Pero quiero morir gloriosamente Desechando todo sentimiento, cobarde Crucidora conmigo Madre Cuanta razón Tengo Pero me mira toda la hélade Y de mí De mí es de quien depende La navegación de las naves Y la salamiento de los llanos De mí depende De lo sucesivo No intentan los bárbaros Llevarse a las mujeres De la dichosa hélade Que espíen el oprobio de Elena Y quien se ha llevado valios Y remediaré todo esto con mi muerte Y será grande mi gloria Porque habré libertado a la hélade Ciertamente No conviene que ame de un tanto a la vida Me has parido para todos los helenos Y no para ti sola Y yo sola Voy a impedir eso Sería justo Que podríamos responder Vamos ahora a este No conviene que matas a la causa de una mujer Ni que muera Matar y destruir Troya Allí están mis monumentos eternos Mis bodas, mis hijos Y mi gloria Madre Conviene que los helenos Manten en los bárbaros Y no los bárbaros En los helenos Aquellos han nacido esclavos Y éstos Han nacido libres Rechas piadosamente Pero la fortuna y la diosa Son mal hechas Jatacame no Peseo si me hubieran hecho dichoso Hubiese podido disfrutar de tus bodas Pero tú eres dichosa por la hélade Y la hélade es dichosa por ti Nos has hablado bien en honor de la patria Escúchame Peseo servirte y conducirte a mis moradas Porque la vida se convirtió en la patria Fazla Pario Ahora Cu